Sí, es un presupuesto, claramente yo lo califico de transición. ¿Por qué? Porque es un año, el 2019, que nos va a obligar a todos, nación, provincias, municipios, cada uno en su proporción de vida, a lograr un objetivo que es el central, que es lograr el equilibrio presupuestario, lo que podríamos llamar déficit cero. Algo que en la Argentina ocurrió solamente en 7 de los últimos 70 años de la historia fiscal del país. Esto nos da una pauta del desafío que tenemos por delante, partiendo de un déficit que se ha ido achicando en los últimos dos años, pero que nos va a obligar a un achique importante en este próximo. Sin embargo, creo que se ha encontrado un mecanismo bastante equilibrado, mitad bajando el gasto y mitad incrementando recursos. Y con una novedad además importante, que es aumentando el gasto social a los sectores más vulnerables, especialmente jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, asignaciones familiares, que van a tener un incremento previsto por encima de la inflación, atento a la fórmula de movilidad jubilatoria. De modo que creo que es un presupuesto en ese sentido también equilibrado, que contempla a los sectores más vulnerables, pero que achica fuerte el gasto para lograr este equilibrio que Argentina necesita para volver a esa senda de crecimiento que nos merecemos todos. ¿Están los votos, diputado? Bueno, una de las características que tiene este presupuesto inéditas también es que entra o entró al Congreso previo acuerdo con los gobernadores en su gran mayoría, que han manifestado su intención de acompañar este objetivo de equilibrio presupuestario. Esto hasta ahora nos había dado en años anteriores, este acuerdo tan generalizado. Así que confiamos en que los votos al momento de tratarlo en el recinto van a estar. Bueno, a lo específico de Misiones, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo viene ese presupuesto para la provincia de Misiones? Bueno, Misiones está teniendo en los últimos años un incremento en la participación, digamos, del gasto público nacional. Para el año próximo se prevé que la Nación va a invertir, va a gastar en Misiones un total de 54.000 millones de pesos. Este año son 41.000. O sea que hay un incremento importante que tiene que ver con todo lo que Nación gasta en Misiones desde fuerzas armadas, de seguridad, parques nacionales, aeropuertos, pero también, bueno, administración pública, FIP, etcétera, aduana, pero también con obras que a pesar de la reducción en valores reales de la obra pública, que es uno de los rubros que se van a achicar, sin embargo, existen obras que, primero, todas las que se han iniciado están en ejecución, se van a terminar, aeropuerto Iguazú, la autovía, la ruta 12, en el tramo hasta San Ignacio, pero también está contemplada, por ejemplo, obras en el parque provincial del Moconá, con miradores, pasarelas de agua, equipamiento de la terminal portuaria de posadas, puesta en valor de las misiones jesuíticas, va a haber allí una inversión de más de 30 millones de pesos, la remodelación del complejo de las tres fronteras en Puerto Iguazú, bueno, obviamente, hablamos de la ruta 12, la terminación de la 14, el puente del Torto, en la 103, que está allá en los tramos finales, están colocándose las vigas, que fueron construidas allí mismo en el lugar, una obra realmente muy importante, entre otras cosas, así que, digamos, es un presupuesto austero, que contempla una fuerte reducción del gasto para llegar al déficit cero, pero sin dejar de continuar las obras en ejecución, algunas obras como las que mencioné recién, algunas nuevas que tienen financiamiento, y un incremento de la recaudación, especialmente en lo que tiene que ver con la retención a las exportaciones, que se reimplanta en forma temporal, por dos años, un impuesto que el propio presidente lo calificó de muy malo, pero que resulta necesario, principalmente por parte de aquellos sectores que más se benefician con un tipo de cambio real, competitivo, como es el dólar actual, el sector exportador me refiero.